Hotel Castillo de la Arenal en la Fortuna de San Carlos y Restaurante Fusión Grill se unen a la celebración del 104 años del Cantón de San Carlos. Orgullosamente en el Norte, Orgullosamente en el Castillo de la Fortuna, Hotel Castillo de la Arenal y Restaurante Fusión Grill se unen a este gran evento.